¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno chicos, somos de... ¡Aplausos! 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 Cuanta vez que se meten con la gente, pero no saben lo que quieren. ¡Aplausos! 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 ¡Ay! Reina Durana... ¡Aplausos! 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 Ya las tenía, simplemente me faltaban... ...en la acción. ¿Se hacen de suerte? No, ¿se hacen de suerte? ¡Aplausos! 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 ¡Viva! 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 Y se traiencia... ¡¡It 39! ¡Pit 39! ¡He hecho el auto! ¿No sabes lo que me hacen? ¡No me eso risco!! Me pregunto cuántos sonoras en los que son unas ¡че nomes! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, digamos! ¡Gracias! ¡Ahorita! ¡Beguitos, gran А2! Venga, venga. ¡Médicos! ¡Millarrán! 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 ¡Toréalo, coréalo! ¡Échale, papi! ¡Échale! 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 ¡Échale, papi! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Demasiado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eliminados Montes y Radical! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga otra! ¡Venga! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suéltale rápido! ¡Suéltale rápido, perro! ¡Arriba, amiga! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Esta! ¡ Arriba! ¡Vamos, ajena! ¡Ah! ¡Vamos, ay,yn! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Ninos! ¡Ninos! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale, cabrón! ¡Cuéntale! ¡Viva! 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 ¡Viva!